La Unidad Educativa de Fede Guayas inauguró sus Olimpiadas Internas en la Plazoleta La Nueva Era, ubicada en la parte posterior del Estadio Modelo Alberto Spencer, donde se dieron cita a los estudiantes del establecimiento. El evento es parte de una actividad académica de la Asignatura de Planificación y Evaluación en Recreación y Deportes, con miras a la obtención de sus títulos de promotores en recreación y deporte. El evento fue organizado por los estudiantes y supervisado por el Dr. Jorge Castañeda, docente y coordinador de Desarrollo y Bienestar Deportivo de Fede Guayas. Dentro de las actividades desarrolladas, se destacan los juegos tradicionales, así como las competencias de deportes como voleibol, baloncesto y handball, donde el arbitraje estuvo a cargo de los estudiantes bajo la supervisión del metodólogo Aner Hernández. Este tipo de eventos ponen en práctica las habilidades y destrezas de los estudiantes de Fede Guayas, quienes se preparan para insertarse en el mercado laboral con este título que ofrece el bachillerato especializado en deportes. La inauguración contó también con la mesa de apoyo, conformada por los docentes licenciado Roberto Rojas, psicólogo Omar Yagual, doctor Víctor Ramírez y licenciada Anita Vermello. Fede Guayas continúa con su compromiso de formar no solo a nivel deportivo, sino también integral a los niños y jóvenes a su cargo, con la realización de actividades que demuestran lo aprendido durante el periodo lectivo.